Seguimos con más información, más actualidad en Mercado Automotor. Recuerde que en esta red social que es el Facebook, usted también va a encontrar mucha de la información que damos a conocer a través de la pantalla. Y aún más, porque tal vez por un tema de tiempo no podemos dar a conocer todo lo que tenemos. Sí, le recuerdo que en Facebook usted ya va a encontrar los ganadores de los 5 pares de entradas. Son 10 entradas en total para Autoclásica 2013 con la cobertura especial de Mercado Automotor que vamos a estar realizando y dando a conocer a lo largo de un mes. Autoclásica entonces en los jardines del hipódromo de San Isidro allí en Buenos Aires. Ahora tenemos más información para compartir. En estos minutos le contamos a todos nuestros amigos que el Club Amigos del Chevrolet Mar del Plata el día 24 de septiembre estuvo presente en la inauguración del espacio recreativo denominado Adalberto Becchiarelli en Parque Camel. Y aprovechamos y le mostramos algunas fotos de ese momento donde también hubo gran participación de la sociedad marplatense. Por otro lado, anticipamos ya los próximos encuentros de este mes de octubre donde el club va a estar presente. Y por supuesto vos estás invitado para no perdértelo. Para cada encuentro va a haber una salida de Mar del Plata. El 5 y 6 de octubre se realiza el octavo encuentro en Chascomús. Estás invitado con cena, show, regalos, sorteos y muchas cosas más. El 6 de octubre encuentro en el predio de Camet para todos los amigos del Chevrolet y esperando a todos los chevroleteros amigos. El 13 de octubre se realiza el decimosegundo encuentro nacional en Buenos Aires, homenaje a José Froilán González en el Parque Irigoyen en San Martín, provincia de Buenos Aires. El 13 de octubre la segunda edición Marisierras de la Asociación Marplatense de Cubecitas del TC, esto va a ser en Sierra de los Padres. Y el 19 y 20 de octubre el noveno encuentro nacional Grupo Hinchas del Chevrolet en Ayacucho. Así se viene un octubre repleto de actividades para socios y amigos del club Amigos del Chevrolet. Para más información, conectate a través de Facebook Amigos del Chevrolet Mar del Plata. El club Amigos del Chevrolet lo invita a participar de las reuniones de todos los primeros domingos de cada mes en Parque Camet. Compartir anécdotas, disfrutar de buenos momentos, hacerlo entre amigos y en familia. Club Amigos del Chevrolet Mar del Plata. Hacete socio y forma parte de todas las actividades.